¡Vamos bailando! Carmen, se me perdió la galenita Con el Cristo de Nazareno Que tú me regalaste Carmen, que tú me regalaste Que tú me regalaste Carmen, que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte Porque te llevo dentro Muy dentro de mi pecho Carmen, a ti y a Nazareno A ti y a Nazareno Carmen, a ti y a Nazareno Carmen, pero me queda tu retrato Y el lindo pañuelito blanco Y un riso de tus cabellos Carmen, yo rezo de tus cabellos Yo rezo de tus cabellos Carmen, yo rezo de tus cabellos Carmen, mi morenita consentida ¡Claro! 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 Mi negra ven a bailar en la cumbia balonera Báilemos en el ramán, retiendo cuatro velas Báilemos en el ramán, retiendo cuatro velas Báilala, báilala, báilala minera Gózala, gózala, la cumbia marulera Ay, báilala, que báilala, báilala minera Y apriétala, que apriétala, la cumbia marulera Cuando yo bailo esa cumbia me olvido de la pena Cuando yo bailo esa cumbia me olvido de la pena Porque tiene sabrosura la cumbia marulera Porque tiene sabrosura la cumbia marulera Báilala, báilala, báilala minera Gózala, gózala, la cumbia marulera Ay, báilala, que báilala, báilala minera Y apriétala, que apriétala, la cumbia marulera Otra vez, otra vez, otra vez Sabroso, sabroso Cuando yo bailo esa cumbia me olvido de la pena Cuando yo bailo esa cumbia me olvido de la pena Porque tiene sabrosura la cumbia marulera Porque tiene sabrosura la cumbia marulera Báilala, báilala, báilala minera Gózala, gózala, la cumbia marulera Ay, muévela, que muévela Que apriétala, que apriétala La cumbia marulera ¡Vamos, vamos! ¡Dale sabor! ¡Bueno! ¡Rico, rico, 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 rico! Y sigue la cumbia Otra vez, otra vez Carola, me tienes buena Carola, me tienes buena Carola, me tienes buena, Carola ¿Por qué la vi, la descubrí? ¿Por qué la vi, la descubrí? ¿Y dónde? Que se vayan a ver la quebrada Me tienes buena, Carola Ya ves que en el paraíso, Carola No usaba nada, no usaba nada La mujer cuando es bonita La mujer cuando es bonita Debe dejarse mirar Debe dejarse mirar De la cabeza a los pies De la cabeza a los pies Tu belleza es natural Tu belleza es natural Carola, me tienes pena Carola, me tienes pena, Carola ¡Eto! ¡Cumbia, Cumbia! Carola, me tienes pena ¿Cómo, cómo, cómo? Carola, me tienes pena, Carola Por lo que la vi, la descubrí Por lo que la vi, la descubrí ¿Dónde? Que se bañaba en la quebrada Me tienes pena, Carola Ya ves que en el paraíso, Carola No usaba nada, no usaba nada La mujer cuando es bonita La mujer cuando es bonita Debe dejarse mirar Debe dejarse mirar Debe dejarse mirar De la cabeza a los pies De la cabeza a los pies Tu belleza es natural Tu belleza es natural Carola, me tienes pena Carola, me tienes pena, Carola Opa ¡Opa! ¡Fuea! 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 ¡Ay Dios mío, qué calor! ¡Qué calor! ¡Ay Dios mío! ¡Claro! ¡Claro que lo... Gracias.